Yo, es el Frenchotoxic con el Mimis Yo, mira carnal, agarra la bota, solamente quieres criticar Deja de jugarla loco, habla demasiado y no hace ni siquiera un poco Broder, yo no juego, si te amadreo te quedas en el suelo Traemos el estilo, traemos el estilo Andas bien perdido, con tu mente toda rota Porque ya sentiste el flow y este ritmo que te asombra O me saco filo hasta tu porra, la de mi estilo Sabe muy bien que controlo el vinilo Te crees todo lo que te inventa Me llaman cuando no estás y ni siquiera te das cuenta Ni siquiera te das cuenta Ni siquiera te das cuenta Let's go, let's go, let's go, let's go Yo, yo do to 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 rolling Tomando una cerveza, solo quiero relajarme, nada me interesa Solo mis padres y mis hermanos están en mi cabeza Y me siento bien, estando por mi zona, aunque nunca falta la persona El vato con la capucha, el morrón narcotraficante que nada escucha Ya no existen tiros limpios como en los principios Ya no son razonables como antes, solo tienes dos opciones Las balas y la muerte por delante Solo tienes dos opciones, las balas y la muerte por delante Solo tienes dos opciones, las balas y la muerte por delante Solo tienes dos opciones, las balas y la muerte por delante Solo tienes dos opciones, las balas y la muerte por delante Solo tienes dos opciones, las balas y la muerte por delante Solo tienes dos opciones, las balas y la muerte por delante